Al final me siento una privilegiada, pero bueno, tanto por seguir estando aquí viva, junto con Idaya y Irune, y bueno, por volver a jugar Champions. Yo creo que es una importancia que se le tiene que dar, porque cuesta mucho llegar a poder disputar este tipo de partidos, y la verdad que el poder estar ahí quiere decir mucho. Yo creo que al final es una eliminatoria complicada. El Fortuna creo que va a ser un rival muy físico, muy duro, en el que quizás nosotras a priori no estamos acostumbradas a jugar ese tipo de partidos, pero bueno, al final en el terreno de juego hay que demostrarlo. Nosotras venimos con mucha ilusión, creo que no tenemos nada que perder y mucho que ganar, y bueno, disfrutaremos en el campo. Hombre, ni guste gote, beti esaten dogula, bigarren partidoa etxean izatea, errazagoa edo obeto ikusten dala. Baina bueno, azkenean ni guste gote guretzat, lehenengo partido azamamezen izatea, lasaitasuna edo gure jendearekin ere jokatzia, garrantzitsua izango dala. Ni guste gote estu gu lapen txatzen, ez? Azkenean badakigu partido saia izango dala, oso borrokatua izango dala, eta bueno, ni guste gote etaldea ilusio askokin dauela, eta bueno, zelaian ere urdoritasuna gongo da, baina bueno, ni guste gote lehenengo minutuak izango dala, ez? Gero ja zentrauko gea partido hona egitea, eta horrela esparutuko izatea. Ba, hi, badakigu bihazte hauetan, ba, partido asko dala, e, bueno, orain goz ez gaude oitutak, e, jola, aztea, azte buruan, eta gero, aztean ziar, eta bueno, azkenean beti nekia ez, iru puntuak gure alde izatea, ba, saia, errezagoa izatea en dala, ba, kantzantzoa eta ta hori eo betzeko. No, yo personalmente no lo pienso, no, solo espero que, pues, que haya un ambiente, un ambiente bonito, que la gente se acerque, no, y que nos apoye, que lo vamos a a necesitar, y yo creo que todo aquel que se acerque, que se lo vamos a agradecer, y que creo que pueda haber un partido muy bonito.